Esa noche entre sus brazos No caeré la franja, la franja, la prevencia, el corredor. Vive y se recorre el sol, el paz, 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 el amor y el humilde del territorio. Vive y se recorre el sol, el paz, 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 el Por el crecer de la vida Amiga Amiga Hay que ver como este amor Te voy a abrir los ojos Amiga loco para Dios Amiga loco para Dios Vivando lentamente Tu vestido Y tu no me dejaste Ni hablar Solamente Suspiramos Necesito Abrázame Me marcó este Un par Al mirarte me sentí Desengañado Solo medio frío Tu amor Netamente Me corté Entre tus brazos Y diga Por favor Por favor Amiga Hay que ver como este amor Que vuelve a hacerlo toda La vida No 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 La vida de Roma